La comandancia de la policía está en línea. ¿Tenemos ya audio? Está el subcomandante. Por teléfono, por lo menos. Si le dimos retorno. Bueno, escuchemos, escuchemos. Está ahí Raúl, escuchamos Raúl. ¿Estamos? Muy buenos días, muchas gracias por la presencia, porque gracias a ustedes vamos a comunicarnos con la ciudadanía, de tal suerte a compartir informaciones y tareas puntuales para el día de la fecha. Nos hemos reunido esta mañana los dos viceministros y yo con el comando institucional de la Policía Nacional para acopio de informaciones, inventario de urgencias y decidir un plan de contingencia, de tal suerte a que nuestra ejecución operativa tenga efectos positivos para las próximas horas. Habida cuenta de que la situación es seria, todavía no es alarmante, pero tenemos que prepararnos para lo peor y prepararnos para lo peor supone tomar las medidas de una manera drástica, de una manera firme, disciplinada y al mismo tiempo solidaria. No que yo les pido a ustedes que hagan las preguntas correspondientes. Antes de que entremos en el debate, quiero transmitir una inquietud a los compañeros intendentes, a las compañeras intendentas y a los gobernadores o gobernadoras que el tránsito, la ruta, no puede cerrarse. Es una garantía constitucional vigente. Tienen derecho al control, tienen derecho a las preguntas, tienen derecho a la fiscalización de vehículos. Lo que no hay derecho es a clausurar la ciudad. Y necesitamos para eso que los intendentes y los policías trabajen con los fiscales. Hay una resolución 907 de la Fiscalía General que le pido a los amigos fiscales de toda la República que cumplan. Así como, por ejemplo, en Asunción estamos trabajando fenomenalmente bien con la fiscalía, hay otro sitio donde los fiscales, por temor al coronavirus, se quedan en su casa y nosotros necesitamos que ellos, a igual que la policía y el personal de Blanco, estén en la calle para proteger y hacer cumplir la ley. Ministro, tiene una situación que en las últimas horas se anunció de esta medida de mayor control. La gente o la mayoría aparentemente no dimensiona esta pandemia que amenaza con el exterminio porque así hay que hablar por lo que está pasando en Italia y en España. ¿El gobierno debe actuar con el estado de excepción viendo esta situación que pone a todos prácticamente? Bueno, yo creo que no están dadas las condiciones para el estado de excepción. De hecho, esto que la emergencia sanitaria, la aplicación de la cuarentena sanitaria es una excepción de hecho. Lo que estamos pidiendo, por eso la participación fiscal, para que efectivamente se aplique las disposiciones punitivas de nuestro ordenamiento jurídico. Vos que conoces bien España, te habrás enterado que hoy Pedro Sánchez dio 15 días más del estado de alarma. Nosotros no estamos todavía en esa situación de alarma, pero estamos en un momento de contención. Entonces, no están dadas las condiciones constitucionales para el estado de excepción. Lo que sí pedimos, que esta excepción de hecho se aplique con la mayor firmeza. Necesitamos por eso a los fiscales. Por ejemplo, hoy, entre ayer y hoy tuvimos 130 aprehendidos. Y los detenidos. Pero los aprehendidos, si no se les aplica por la vía del procedimiento fiscal y penal, y no va a pasar nada. Creo, insisto, confío en que la ciudadanía va a cumplir. Compañeras paraguayas, compañeros paraguayas, esto es mucho más serio de lo que nos estamos imaginando. Ministro, ¿a qué se exponen los municipios que están cerrando las calles? Porque hay muchas informaciones que están circulando en las redes sociales, especialmente en un perteneo que están cerrando. ¿A qué se exponen? Bueno, yo no quiero decir a qué se exponen. De momento se exponen a una suerte de disgusto ciudadano. Porque yo, paraguayo, tengo el derecho a circular por toda la República. Y más aún si tengo una urgencia. Si yo tengo una urgencia y voy de Villa Florida al hospital de San Ignacio o al de Encarnación, no me pueden impedir. Nadie es dueño de la ciudad. Él está administrando la ciudad a favor de sus conciudadanos. Por eso tiene el derecho al control. Por eso tiene el derecho a la vigilancia. Pero no puede prohibir, no puede prohibir. Esto es inadaptado, ministro, tomando cerveza dentro de un vehículo y curándose de la policía. Lo que está pasando en el duque, ministro, en la fila larga esperando entrar a un supermercado. ¿Qué están pidiendo, por favor, la intervención? Porque aquí podríamos hablar de una infectación masiva. Sí, allí ya podemos aplicar el artículo 234 del Código Penal que es la seguridad contra la convivencia. Vale decir entonces que ahí la policía va a actuar con firmeza pero necesitamos el respaldo fiscal por la policía en Yocutica, tú y ya Pomba, Ebé, necesitamos el respaldo fiscal y por favor le decimos a la gente que de una vez por todas cumplan la disposición sanitaria. Si quieren emborracharse, emborráchense en su casa pero no en la calle y mucho menos a esta hora no va a terminar el alimento. Alimento y medicamento ahí está garantizado. Vamos al supermercado. De a poco y de a uno. Manapicó andé en Bayagüá en 3 horas en la supermercada. Ministro, a parecer hay gente que no dimensiona, no está respetando. ¿Se va a incrementar la medida de sanción? ¿Cómo van a hacer si la fiscalía en estos momentos te está haciendo un llamado para que sumen esfuerzos no se dan a veces lugares donde incluso tenemos que hablar de una acción ya inmediata porque hay mucha gente que es consciente y se queda en su casa pero ¿es lo que exponen a otros? Claro, justamente porque hay gente consciente, hay gente solidaria y disciplinada que se queda en su casa. Esta gente que se queda en su casa se indigna, se embronca cuando ve dos chetolongos que están molestando, que se están aglutinando y encima de eso se emborracha. Por eso le pedimos a nuestros amigos de la policía que nos acompañemos con el Ministerio Público para aplicar con rigor como decíamos en estos días. No hay peor indignación del contribuyente que el que está a su lado es un evasor. No hay peor indignación que la población que cumple las normas sanitarias y acontece que en media docena de atorrantes están haciendo todo lo contrario o se están paseando por la calle con su auto. Ahorra el combustible y si salgan salgan solamente en casos de necesidad, en casos de emergencia. Maraíco, pero no es la pandemia pero vuelvo a pasear calle. Este no es un día de vacaciones, este es un día de autoexilio, de autoconfinamiento por la salud. Ministro, que también se dan un juicio acerca de los discales en este caso ustedes no tienen el acompañamiento hasta el momento que por eso que invitan a los discales a una sección para ellos que no quieran trabajar en una clínica. Tenemos buen acompañamiento en la asunción en la área metropolitana pero en el interior parece que no les llega y no me vengan a mí con la historia de que no, yo no soy fiscal medioambiental para aplicar el artículo 10 de la ley de diabetes. No, todos los fiscales cualquiera en su oficialidad de acuerdo a la resolución 907 de la doctora Sandra Quiñones tienen que obedecer disciplinadamente responsablemente por eso les pedimos a los fiscales no tengan miedo tomen las medidas sanitarias que se coje pongan tapabocas o guantes lo que sea pero salgan a acompañar a la policía en la labor de dispersión de las aclomeraciones y eventualmente de detención de aquellos que se resisten no hay otra forma ¿no hay las medidas? No, de momento las medidas están vigentes lo que nosotros queremos es una aplicación por eso decíamos que hay una excepción de hecho se restringe la circulación la gente parece que le da igual vamos a tener que recurrir a la prohibición apelamos de vuelta a la conciencia ¿se va a esperar más fuerte ministro para recurrir a la prohibición o qué se pasa ¿se va a hacer a que haya más muertos? No, no querríamos que así fuera pero va claro pero por eso te digo yo vamos a esperar que haya conmoción social porque eso exige la constitución para el estado de excepción no lleguemos a eso como decía alguien y le digo a usted Marandujara para poder apoyar al Pojanojara al Pojanojara que son los médicos de personal de Blanco por favor no esperemos la conmoción social para aplicar una especie de ley marcial no hace falta Ministro ¿qué pasa con estas 130 personas que fueron aprehendidas violando justamente el Podio Sanitario no 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 queda a cargo del Ministerio Público pero atiendan bien no le podemos meter en la cárcel afíjense ustedes lo serio que es por favor ven ya atendipor a estas APN los detenidos los procesados los imputados no pueden entrar en la cárcel en la cárcel se está prohibiendo la visita entonces el interno dice entonces evitemos hay demasiados elementos que nos deben persuadir a cumplir con la disposición sanitaria el doctor el doctor Mazoleni está haciendo un esfuerzo extraordinario con toda su gente y nosotros también en la policía 1100 personales blancos de la policía están atentos con los pocos recursos que tenemos estamos al servicio de la ciudadanía ven ya atendipina ven ya ven ya ven ya mina ¿qué más? Ministro evidentemente no hay una mesa de trabajo con la fiscalía está insumentando esa una emergencia yo estoy hablando permanentemente con la fiscal general del estado y en este momento la asesora jurídica de la policía el comandante de la policía el señor viceministro de seguridad y el señor viceministro de asuntos políticos se van a reunir con la fiscal general de tal suerte a sentarnos en una mesa de crisis y poder racionalizar nuestros recursos humanos para aplicar de una manera drástica las medidas del código sanitario ministro ¿podría recordarle a las personas que violan el código sanitario a qué sanciones se ponen se ponen en primer lugar y atiendan de 8 millones a 40 millones y vamos a hacer que se pongan 40 millones y un poquito más y si nos quieren pagar y se ponen de 6 a 18 meses de penitenciaría eso significa 6 meses a un año 6 meses 18 meses un año 6 meses un año 6 meses penita corapude a Pepe no le gusta mojáina porque no es lo mismo estar preso en una comisaría que está en Tacumbú está en emboscada o en cualquiera de la experiencia del interior pero a veces se vuelve a vender tirón es muy importante aclarar porque a través de las redes sociales también se malinterpreta muchas veces su palabra y dicho el problema con el estado de excepción no es cierto no yo lo que yo lo que aclaré es que es una medida extrema ustedes saben la constitución dice conmoción social interna conflicto bélico cuando las autoridades están rebasadas no están dadas todas esas condiciones pero puede haber la conmoción social como consecuencia de una epidemia descontrolada tenemos tiempo para controlar eso entonces recurro de vuelta a la conciencia cívica y por favor no tengan miedo de denunciar en la comisaría más cercana a aquel que está violando el código sanitario no es que yo quiera no que así es por mí la verdad que aplicaría la ley de una manera este casi transversal donde castillo el estado derecho de invar este si fuera por mi sublevación personal y te juro que podría salir con esto con una guacha en la mano no puedo aunque quisiera no debo vamos a intensificar ahora con la policía sobre todo a los que andan mucho en automóviles y vamos a tener que advertirle que en un momento dado también se les va a multar porque están violando la cuarentena solamente se permite salir con su vehículo para llevar enfermos para ir a trabajar para irse al súper o para irse a comprar remedio y que se vaya de a uno pero eso de tener una camioneta al padre a la madre a la niñera al chico a la chica a la nena al perro no ¿cómo está la policía en el aspecto logístico y en cuanto a insumos porque tanto el personal policía como el personal de la mano son los demás dispuestos nosotros 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 tenemos suficiente soporte logístico tanto en uniforme en morge y tenemos también los suficientes elementos de higiene lo que sí nos estamos preparando en el hospital Rigoberto Caballero y otros hospitales policiales es en tratar de tener la mayor cantidad de respiradores no querríamos llegar a utilizar los respiradores ni las terapias intensivas el objetivo de la política sanitaria del ministro Mazoleni es evitar que los hospitales se llenen de enfermos la menor cantidad tiene que llegar al hospital por eso decimos desplitar venderugas ¿no habría necesidad de solicitar al parlamento una ampliación presupuestaria? no vamos a necesitar de momento no pero vamos a más que ampliación presupuestaria es ayudarnos en el plan de caja la cuantía en el papel estamos para aguantar un año pero después cuando vamos a tener que contar las galletas y tenemos que contar las carnes ahí no hay suficiente ¿por qué? porque el proveedor también si no cobra un emolente un de huir ¿qué quiere decir acelerar los desembolsos? ¿cómo? ¿ele decir acelerar los desembolsos? a acelerar los desembolsos nosotros necesitamos en los papeles la policía desde el punto de vista programático logístico está fantástico pero patiables entonces necesitamos un mayor desembolsos y yo creo que vamos a tener la comprensión del señor dicho así pero ¿a dónde por ejemplo? ¿y por ejemplo se van de visita a otro no 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 eso es una ya eso es una vamos a tener que llevarla a la comisaría y por lo menos detenir ya que no podemos mandar de adentro pues así le será como decía alguien va a vender juicio obvio ojalá vende juicio o obvio vende pristapios o pristapios venerán y cambie claro por eso estamos hablando nosotros por eso vamos a hablar con doña Sandra para ver cómo los fiscales aplicarla y con los jueces también porque los jueces tienen que aplicar la ley son los que aplican la multa lo más riguroso yo te puedo asegurar pones el bolsillo o caguay y bollera muchas gracias que tengan un buen día y estamos en contacto permanente bueno lo que manifestaba entonces el ministro en este caso Euclidas Acevedo con relación a esta reunión que mantuvo con el subcomandante de la policía nacional algunos aspectos que mencionó en este en esta conferencia que dijo es que el tránsito no puede cerrarse para los municipios y a los intendentes a tener mucho cuidado descarta el escenario de estado de excepción y también recordó nuevamente que hay 130 aprendidos y dos detenidos con relación a la vialización de la restricción sanitaria perfecto Raúl perfecto gracias Raúl gracias solamente por una cuestión de tiempo Raúl disculparnos que entonces lo concreto no se tienen que cerrar las rutas y el tránsito libre es lo que piden los intendentes a ver cómo reaccionan ellos en segunditos nada más quiero hacer una aclaración y acá me envía la gente de...